La princesa Eugenia de York está esperando su primer hijo. La hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, que en el mes de octubre celebrará su segundo aniversario de boda con Jack Brooksbank, se convertirá en madre por primera vez a principios de 2021. La Casa Real Británica sí lo ha anunciado en un comunicado y en sus redes sociales. También la princesa Eugenia lo comunicaba en su cuenta de Instagram y explicaba que tanto ella como su marido están muy emocionados con el comienzo de 2021. Unas palabras que acompañaba de dos fotografías, una de unos patucos en forma de animal y otra de los futuros papás con una amplia sonrisa dibujada en el rostro. El bebé del que todavía se desconoce el sexo ocupará el puesto número 11 en la línea de sucesión al trono británico. Esta gran noticia para la reina Isabel II, que se convertirá en bisabuela nuevamente, llega dos meses después de la boda de la princesa Beatriz, hermana mayor de Eugenia, con el italiano Eduardo Mapelli.